Dos grandes complicaciones, la seca generalizada, la parte de secano que no está permitiendo avanzar en ninguna de las siembras de la gruesa, desde el algodón que ya tendríamos que haber arrancado, la soja vos sabés que tiene tiempo hasta la primera semana de enero, así que todavía funciona, pero todo lo que es maíz, etcétera, sorgo, inclusive este año que es un cultivo interesante, con buena nota, digamos, para el caso de los números. Bueno, la ganadería, las pasturas, ni hablar, o sea, los diferidos no están alcanzando. Por el otro lado, esa es la parte de secano, después tenemos la parte de riego que es muy importante, que el dique de termas de riego hondo tiene un solo riego que se está dando en este momento para un pre-siembra de algodón, y ese pre-siembra de algodón, vos sabés que es una zona muy productiva desde el punto de vista del algodón, alcanza solamente, digamos, para implantar el cultivo, pero necesita un riego posterior importante para obtener rendimientos razonables, digamos, que asimilen bien el punto de indiferencia. Así que en este sentido, muy complicados, esto significa también que no estamos teniendo riego para cultivos que lo necesitan hoy, como alguna cebolla, alfalfa, obviamente, que es una zona muy importante, con más de 50.000 hectáreas aproximadamente de alfalfa a la zona de riego, o 40, si quieres, si no somos optimistas, pero que es un cultivo muy importante y fundamental para la zona. Entonces, en esos términos está realmente complicada la situación climática, que viene sobre todos los otros problemas que tiene el sector, ¿no es cierto? Se empezaron a usar diferidos que estaban usados, sobre todo en lo que hace Gatón Pan y todas las subtropicales, digamos, que iban a ser utilizadas, estamos hablando de diciembre, enero y febrero, y resulta que eso no está funcionando tampoco, o sea que se están usando ahora, o sea, el diferido ese que era para dentro de varios meses, está en este momento. Bueno, se están empezando a usar rollos que no se pensaban usar, eso es lo complicado.